Bienvenidos una vez más a la emisión de su noticiero Noticami, oportunidades para la información de la Alcaldía Municipal de Jumbo. A continuación, las noticias más importantes de la semana. Alcalde de Jumbo hace entrega de ayudas humanitarias a las personas afectadas por las fuertes lluvias y vientos generados en el sector de Dapa y Acopi. Se realizó la Semana de la Juventud. Construcción de escalas en el barrio Panorama para mejorar el acceso a las viviendas de este sector. La Secretaría de Salud Municipal invita a la jornada de desparasitación en las instituciones educativas públicas del municipio de Jumbo. Clausura del taller Prevención de Violencia Juvenil y Habilidades de Buena Crianza. Alcalde de Jumbo hace entrega de ayudas humanitarias a las personas afectadas por las fuertes lluvias y vientos generados en el sector de Dapa y Acopi. Las fuertes lluvias y vientos de la tarde del 9 de agosto de 2017 provocaron una emergencia en los sectores de Dapa y Acopi Dada la situación, el mandatario de los yumbeños visitó la zona conocida como Villarreal en Dapa para entregar ayudas humanitarias a los afectados de quienes ya se levantó el inventario de lo requerido para reparar sus viviendas. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene las alarmas encendidas ante cualquier otra situación de emergencia que se pueda presentar para prestar atención de manera inmediata a los yumbeños. Con una amplia programación de actividades, la Secretaría de Bienestar Social y Participación Comunitaria dio apertura a la Semana de la Juventud. Dimos apertura a la Semana de la Juventud 2017 en el municipio de Jumbo, una semana cargada de eventos por y para los jóvenes, pero también para la comunidad en general que nos quiera acompañar en cada uno de estos espacios donde tendremos conversatorios, talleres en animación y promoción de lectura, obras de teatro, actividades deportivas, actividades ambientales. Estamos realizando todas estas actividades no solamente en este marco, sino por el amor, por todo lo que incluye en los jóvenes como una fuerza de cambio para nuestro municipio. Cumpliendo compromisos se construyó en el barrio Panorama Escalas para mejorar el acceso a las viviendas. Este es un compromiso que se realizará con la comunidad de todas las laderas del municipio de Jumbo que busca mejorar así la calidad de vida de todos los yumbeños. El señor alcalde, el doctor Carlos Alberto de Jaramillo Castillo, está muy interesado no solo en que realicemos pavimentaciones en la parte urbana, sino también en las partes de las laderas del municipio. Y aún hay partes donde no podemos realizar las pavimentaciones, debemos de hacer escalas, que este es un compromiso que el doctor Carlos adquirió con las comunidades y no solamente está para este sector. Para todas las partes de la era se va a implementar un proceso de construcción de escalas para que las personas puedan acceder a sus viviendas de una manera más digna y mejorar la calidad de vida de ellos mismos. Con el propósito de promover una tenencia responsable de mascotas en el municipio de Jumbo, se extiende la jornada de esterilización de perros y gatos en el municipio, del 14 al 18 de agosto, en los siguientes puntos. Lunes 14 de agosto, Cancha San Marcos, Martes 15 de agosto, Caseta Comunal Panorama, Miércoles 16 de agosto, Caseta Comunal La Estancia, Jueves 17 de agosto, Caseta Comunal San Jorge, Viernes 18 de agosto, Centro de Desarrollo Las Américas. Las jornadas de desparasitación van dirigidas a los niños de 5 a 14 años de las instituciones públicas del municipio, para lo cual requieren de una autorización de sus padres o acudientes. Invitamos a los responsables a acudir a la institución educativa para diligenciar este formato. La alcaldía municipal, en convenio con la Fundación Carvajal y WW Colombia, realizaron la clausura a 29 madres educadoras a niños entre 6 y 12 años de edad. El Plan de Oportunidades Sociales para Jumbo Posi, en convenio con la Fundación Carvajal y Fundación WW Colombia, y desde el Programa para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, realizaron la cuarta clausura a 29 personas de certificación del Taller de Habilidades de Crianza y Prevención de Violencia, impactando positivamente a 68 madres, padres, educadores y cuidadores de niños y niñas entre los 6 y 12 años. Y desde este lunes, 14 de agosto y hasta septiembre 29, se abren las inscripciones al Taller de Lectura y Teatro Leído, dictado por el Instituto Municipal de Cultura de Jumbo, INSI. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales o en nuestro portal web www.jumbo.gov.com. Jumbo, territorio de oportunidades para la gente. ¡Gracias!